Multimedia Michoacán Información y contenido multimedia Pues mira, la verdad es que creo que en la conciencia de uno estará si pudieron hacer algo o no. Yo lo que creo es que cada gobernante del municipio tenemos que hacer lo propio, tenemos que buscar los lugares y no les podamos hacer algo, presionar algo. Y bueno, el representante del distrito o la representante del distrito, tanto federal como local, si no han realizado nada y si no han hecho nada, bueno, pues la historia los demandará. Y creo que ahora ya hay una nueva medición que no es nada más de papel, que no es nada más de encuesta o de antojo hacerla, sino viene lo que es la reelección. Y si alguien quiere tener alguna reelección, tanto en el sentido federal, tanto en el sentido local, o tanto en una presidencia municipal, pues el pueblo decidirá si hiciera un buen trabajo o no hiciera un buen trabajo. Lo que nosotros estamos enfocados es en el tema de, primero, hacer lo propio en nuestro municipio, y segundo, darle la viabilidad para que desde afuera, desde los lugares donde se puedan decidir, tomar las decisiones para que los recursos lleguen más fluidos o las obras lleguen más fluidos a los municipios, acudir directamente a esos espacios. Multimedia Michoacán Información y contenido multimedia